bienvenidas cómo están excelente día bueno aquí les quiero compartir ya el avance que tenemos de nuestro gráfico de la servilleta que es para nuestra suscriptora lucy este es el avance ya ya llevo este avance llevo ya parte formada de lo que es la rosita todo lo que es esta rosita vamos a empezar ahorita con la flor amarilla las hojas verdes también ya están esta hoja larga también ya la tenemos aquí me falta esta porque me falta la base de la flor amarilla las dos flores ya la tenemos ya vamos a dejar el llenado al último bueno vamos a comenzar para los colores que voy a estar utilizando lo que son la rosita de aquí está este todavía me faltan algunos colores me faltan por conseguir dos colores porque como ya le metí estos me faltan dos para que pueda quedar como están aquí en el dibujo ahí me faltan dos esta queda pendiente está de aquí para la flor amarilla vamos a estar utilizando estos tres colores lo que es este color este dorado este con este amarillo un poco más fuerte citó a este amarillo yo le digo amarillo canario a este amarillo y a este amarillo más claro yo le digo amarillo pollo este es amarillo pollito amarillo canario y amarillo pollo con este lo voy a estar llenando y con este voy a estar formando las hojitas todos los petalitos de la flor amarilla y con el color dorado voy a este llenar lo que es la las base citas de los pétalos para el alcatraz blanco tengo estos tres colores pero me falta todavía uno que es el más fuerte citó este fuerte de aquí es el que me falta este todavía no lo tengo también me falta por conseguirlo en una salida que tenga voy a conseguirlo en madeja porque no necesito la bola no casi no ocupo este color voy a ocupar madejas como en este caso que compré dos madejas que tenía ya para formar el contorno y después llenarlo de blanco con color este cremita que son esta parte del color cremita y al último llenamos con color blanco pero si necesitamos el otro color para que forme la base de todo lo que va a ser nuestro alcatraz para las hojas verdes como siempre utilizamos estos colores no se los mostré en el vídeo anterior solamente fue de lo que fue la flor morada y la flor rosita para los colores verdes siempre yo utilizo tres colores solamente lo que es este este oscuro verde este verde manzana y verde limón para terminar de llenar lo que son nuestras hojitas y este anaranjado que voy a utilizar poquito para lo que es el pistilo de nuestro alcatraz pero eso ya será este más adelante seguimos vamos a seguir ahora vamos a empezar a llenar lo que es a terminar de llenar lo que es este la base de los petalitos de nuestra flor amarilla ahí está el miércoles les subí un vídeo donde yo les mostraba cómo es el paso a paso de hacer el punto de cruz si les pido que tengan un poquito de paciencia para las principiantes al principio se van a equivocar muchísimo muchísimo como yo les comentaba yo cuando empecé me equivocaba mucho me sobraban puntos me faltaban puntos pero todo con paciencia todo se va logrando poco a poco y cuando lo hacen cuando empiezan con dibujos pequeños se hace un poco más fácil porque ya no ponen tantos colores como en esta ocasión que yo llevo bastantes colores ya no es tan difícil solo tengan paciencia también una suscriptora me preguntaba que cómo era rematar en esta ocasión aquí ya estamos terminando con tres puntadas 1 la última puntada la última puntada para rematar para que la parte de atrás no se vea fea vamos a meter nuestra aguja en tres puntos yo lo metía ahorita en 4 sin que salga en la parte de atrás atrás no salió mi aguja no salió nada y para rematar metemos nuestro hilo yo lo meto en tres o cuatro para que agarre bien y no se vaya recorriendo no se vaya saliendo y quede bien sujeto y ya solamente cortamos de esta manera y así es como yo remato escondo mi hilo para que la parte de atrás no quede un nudo o no quede este alguna otra hilo de hebra suelta ahora para empezar vamos a ponerle el lo que es ya para formar nuestras petalitos de de la flor a ver vamos a utilizar este amarillo canario como yo le digo ahora vamos a empezar a realizar lo que son los petalitos aquí vamos a empezar con vamos a vamos a empezar de este primer pétalo de aquí son cuatro puntos cuatro puntitos que son los cuatro que tenemos aquí yo me tomé aguja dejo un poquito de hilo de un poquitito y para sujetarlo con el dedo ya nada más hago esto saco mi aguja y en un primer punto ya se sujetó bien ahora vamos a seguir con el segundo con el tercero y con cuatro puntos ahí queda bien sujeto ya nuestro hilo ahora sí vamos a seguir formando lo que es nuestro pétalo y así continuamos así es como ya nos quedó nuestra flor amarilla nuestro girasol creo que es una gherbera amarilla está volteadita así ya nos quedó de esta manera llenamos todos los petalitos ya al último le vamos a poner el color más clarito ya comencé también a ponerle el color verde a lo que es el tallito a las hojas estas hojitas como esto va a quedar pendiente me voy a enfocar en lo que ahorita tengo de los que son las hojitas y llenar las otras florecitas vamos a continuar llenando con el segundo color verde para sujetar bien nuestro hilo nuevamente acomodamos bien bien nuestros tres hilos nuestras tres hebras las que ustedes utilicen doblamos con el dedo jalamos el hilo y aquí ya queda sujeto y así continuamos esta va a ir todo el contorno alrededor lo que es el segundo verde en esta ocasión solamente vamos a abordar este poquito como este algunos de ustedes han de tener este sus preparativos para irse de fiesta a dar el grito que bueno pasen se la muy bien les quería adelantar este este pedacito de avance de lo que es la la servilleta de esta manera vamos avanzando ya la próxima semana primero dios ya la estaremos terminando por los detallitos que me faltan que son los colores de la rosa y de el alcatraz me falta uno y de la rosa me faltan dos colores entonces ahí me estoy tardando un poquito pero me voy a enfocar en lo demás así voy a continuar hasta llenar todas las hojitas verdes ya solamente me faltan estas dos esta y esta para ponerle el contorno estas dos esta es la última hojita que estamos llenando ya con el color verde con el segundo color así vamos avanzando bueno quiero agradecer a todas y todos por acompañarme en este vídeo por hoy sería todo vamos a seguir avanzando ya vamos a empezar a llenar lo que son ya los colores ya para empezar a llenar y terminar la próxima semana ya les estaré mostrando la terminación en los vídeos cortos les voy a ir mostrando cómo vamos llenando cómo vamos avanzando para que no se pierdan de los vídeos cortos bueno las dejo para que vayan a hacer sus preparativos de esta noche las que vayan a salir cuídense mucho pásense la increíble y las que estén en casita de igual manera disfruten de su cena las que vayan a hacer cena o algo especial disfruten mucho bueno les deseo que pasen una excelente tardecita una noche excelente y nos estaremos viendo la próxima